¡Mamá! 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 Julián, ¿cuántas veces te he dicho que toques la puerta antes de entrar? ¿Y cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y en el examen? Pero, mamá, los cómics no. Claro que sí. Pero, mamá, los cómics no. No más superhéroes esta semana. No te quedes ahí parado, ándale. A estudiar. Vamos, vamos. ¿Bueno? Emanuel. Bien. Todo bien. Pues Julián estudiando, ya que no le fue muy bien en el examen. Ah, yo también te extraño, mi cielo. Sí, mi cielo. Sí, mi cielo. Mmm. El trajecito está matador, eh. Perfecto. Perfecto para una noche especial. Sal inmediatamente de aquí. Hola, hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien. Por tu comunidad. Gracias. Hola, campeón. ¿Cómo estás? Huele rico, eh. Ya podemos empezar a comer. ¿Y cómo te fue en el trabajo, amor? Pues, más o menos, con uso de que tenemos nuevo director. Yo necesito que platiquemos al rato. ¿Ves? Es un poquito delicado. Cuéntame. Mmm, no. Parece que va a haber cambio de planes. Tiene que ver con... ¿Me preocupas? Sí. Yo estoy muy preocupada, de hecho. ¿De qué hablas? Al ratito platicamos. ¿Me estás espantando? No, pues... Bueno, puede ser que sí sea por espantarse. Es que mi chiquito no ha dicho ni una sola palabra desde que vio lo que tenemos dentro de la caja. Ya sabes, todas nuestras. Ay, ¿cómo se lo vamos a explicar? Si es apenas un niño, amor. ¿Y por qué tuve que poner los cómics ahí? No se me pudo haber ocurrido otro lugar. Ya, amor, tranquila. Mejor hablo con él, ¿de acuerdo? Lo haré de la mejor manera. No, no. Mejor lo llevamos al psicólogo. Y así el psicólogo le tendrá que explicar. Y nosotros no tenemos que enfrentar el problema. Mejor yo hablo con él. ¿De acuerdo? Lo haré correctamente para que él me pueda entender. No funcionar es nuestro hijo. Ahorita vengo. No, no. No. ¿Campión? ¿Podemos andar un momento, hijo? Hijo Quiero que me contestes con la verdad ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que viste hoy? Exactamente en nuestra recámara Eso que viste tiene un significado entre tu mamá y yo Entre tu mamá y yo Sí, papá Ya sé tu secreto Ah, ¿sí? Sí, ya sé que tú y mamá ¡Son superhéroes! Sí, hijo Somos superhéroes No nos lo cuentes, Andrade, ¿ok? Ese va a ser nuestro secreto Ah, superpapá y supermamá Van a salvar al mundo esta noche Pero ya, ya, ya Ahora a dormir Que mañana te dejo la escuela muy tempranito Que descanses Te quiero Y papá No vayas a usar capas Porque podría ser peligrosa Buen consejo, campeón Gracias No hay de qué preocuparse, nena Ya todo está arreglado, mi gatita sexy Así que prepárate Porque ya está aquí tu superhéroe ¿Por qué? Música Gracias por ver el video.